Lo que no quiere es irse a la cara. Con los tantos franquillados, como mucho duermo amargo y dedicado le llego a mi sonrisa sin mirar. No me gusta mi alguna mentira, decime que cuando lloramos lo que saldrías ahora mismo. Te tomarías un cancito de tu herida, volando arriba de la ventana, parece que cuando lloramos voy a mirar hacia el cielo. No me gusta mi alguna mentira, decime que cuando lloramos lo que saldrías. Te decidiste, contame, decime que vas a hacer, no sabes lo que yo pienso. No me gusta mi alguna mentira, decime que si me fuiste a mi cine, saliste a caminar. No me gusta mi alguna mentira, decime que cuando lloramos lo que saldrías ahora mismo. No vayas un canciller en el río Y vas volando para el mar de la ventana Parece que va a llover Voy a mirar hacia el cielo Cuándome alguna mentira así Que vos también Voy a mirar hacia el cielo Cuándome alguna mentira Que si vengamos también Gracias por ver el video Gracias por ver el video